Al fin tenemos la actualización que todos estábamos esperando del HyperOS Launcher Y es que al fin ya es compatible con la gran mayoría de Xiaomi's con Miui Si amigos míos lo han hecho compatible con las versiones anteriores y ahora ya no tenemos el bug a la hora de regresar ¿Se acuerdan que pues se quedaba cargando el launcher o se cerraba? ¿Te parecían mensajes de fallas? Pues ahora sí funcionando a la perfección Así que ahora sí ya lo puedes tener instalado en tu dispositivo Si es que quieres saber cómo hacerlo además de todas las cosas que están funcionando bien O de las cosas que aún faltan pulirse y algunas recomendaciones adicionales Y finalmente también cómo activar una opción que quitaron Y se trata de la opción de agrandar o achicar los iconos Al final como te digo te estaré explicando cómo resolver este problema Que quizás es un error del launcher porque no tengo idea por qué lo quitaron Y recuerda que si quieres más actualizaciones de HyperOS para tu Xiaomi Deja tu buen like para seguirte trayendo más contenido así Y suscríbete para vitaminar tu Xiaomi al 100% Sin más que decir comenzamos Vamos a hablar ahora sí de la compatibilidad de este HyperOS Launcher Que como les digo ahora sí ya está funcionando en Miui 14 Por lo tanto es recomendado utilizarlo únicamente en esta última versión de Miui Creo que sí lo puedes instalar en Miui 13 Quizá en Miui 12 ya tengas algunos problemas adicionales Pero en Miui 14 sobre todo está trabajando de la mejor manera Además lamentablemente para los dispositivos Pocophone Una vez más les traigo una mala noticia Y es que este launcher no es compatible con aquellos dispositivos Ya que estos utilizan el Poco Launcher Pero pues ojalá con esta nueva actualización de HyperOS Eliminen ahora sí al 100% el Poco Launcher Y pues introduzcan en estos dispositivos este nuevo HyperOS Launcher Que para mí es muchísimo mejor He estado probando este launcher las últimas horas Y pues como les dije en el intro ya no tenemos esos bugs Que teníamos anteriormente a la hora de hacer el gesto para atrás Y se quedaba cargando la pantalla del launcher O aparecían estos mensajes extraños Ya no lo tenemos Lo único que me he dado cuenta sí es que pues le falta un poquito más de optimización Sobre todo a la hora de abrir y cerrar las aplicaciones Siento que no te detecta muy bien el launcher Así que pues eso ojalá en la próxima actualización ya lo corrijan del todo Es decir le falta un poquito de optimización Sino que pues son cositas muy pequeñas que deben ir puliendo Obviamente son fases iniciales así que pues es entendible toda esta situación Lo que más me ha gustado esta nueva función Como un efecto 3D Touch que tenían anteriormente los iPhone Que pues aplastas un iconito y te salen un montón de opciones Las han reorganizado un poco mejor Se ve mucho mejor estéticamente Y pues realmente eso se agradece Además tenemos el blur en carpetas a la hora de abrir una carpeta Como es que se desenfoca el fondo Y pues muchas muchas opciones más Que ya les he ido mostrando en anteriores videos Como les dije al inicio también han quitado esta opción De agrandar los iconos o hacerlos más pequeños No sé si es un bug o un error Porque la opción sigue estando ahí Solo que está oculta Ya que si nos vamos a la configuración del launcher Podremos darnos cuenta que pues no nos aparece esta opción Del tamaño de los iconos Pero si es que pues nos descargamos la aplicación llamada Activity Launcher Y buscamos la palabra iconcu Pues nos va a aparecer aquí la opción Así que pues desde esta opción Podremos ir agrandando o achicando los iconos Y si es que tú eres de esa parte de la población Que utiliza muchísimo esta opción así como yo Pues únicamente tienes que agregar este shortcut Este acceso directo a la pantalla de inicio Simplemente tocas en los tres puntitos Y pones agregar a la pantalla de inicio Y ya pues al final de todos tus iconos Que tienes en tu pantalla de inicio Te va a aparecer este acceso directo Para que puedas agrandar o achicar tus iconos De una manera muy fácil y sencilla Recuerda darle todos los permisos correspondientes A la aplicación Activity Launcher Referentes a los accesos directos Simplemente mantienes pulsado Te vas a la configuración de esta aplicación Y en otros permisos Activas esto de los accesos directos Y ya podrás agregar los mismos A tu pantalla de inicio Finalmente llegamos a cómo instalar esta aplicación Yo les dejaré los enlaces en la descripción Recuerden descargar bien la aplicación Si es que lo hacen desde la web Si no en mi Telegram el enlace es directo Y lo pueden descargar de manera inmediata Una vez lo descarguen Simplemente tocas en instalar Y listo Si es que tienes algún problema con esta aplicación No te está funcionando del todo bien Quieres volver a la versión original que tú tenías Debes de recordar que pues Si desinstalas la aplicación Vas a perder la personalización que tenías Cómo tenías acomodados los widgets Cómo tenías acomodado todo Entonces yo te recomiendo hacer una copia de seguridad Para ello nos vamos a sobre el teléfono Nos vamos a hacer copia de seguridad y restaurar Nos vamos a dispositivo móvil Dibujamos nuestro patrón Y pues aquí hacemos la copia de seguridad del launcher Si amigos míos aquí en el apartado de otros datos de aplicaciones Al final nos aparece el launcher del sistema Lo picamos y aquí nos aparece la opción de hacer copia de seguridad Hacemos la copia de seguridad Y ahora sí podremos desinstalar Hacer lo que quiera el launcher Y nunca vamos a perder nuestra personalización Si es que pues no te interesa tu personalización Desinstalas sin ningún problema ¿Cómo desinstalo Ferch? ¿Cómo hago para desinstalar esta aplicación? Simplemente nos vamos a aplicaciones Gestionar aplicaciones Y vamos a buscar launcher del sistema Y pues vamos a poner en desinstalar Actualizaciones y listo Ya tendríamos la versión original de nuestro launcher Y puedes ahora sí instalar la versión que tú quieras La versión que pues más se te haya acomodado a ti La que más te ha dado ahorro de batería Lo que sea Pues obviamente si es que quieres tener La del HyperOS que te traigo ahora No hay ningún problema Ya es a tu elección Así que nada amigos míos Recuerden dejar su like Espero les haya gustado este video Nos veremos en la próxima con un video nuevo Al fin ya estoy bien de la lengua Y pues ya puedo hablar de una forma más fluida Lamentable los videos anteriores No me gustaron mucho como quedaron Pero pues ahora sí Estamos de vuelta con todo Adiós amigos míos Bye chau In audio